Almeida Producciones, una empresa líder en telecomunicaciones. En el auditorio de Unicomfa Cauca se llevó a cabo la Jornada de Colombia Prospera, en la cual se realizaron charlas con los microempresarios y empresarios de cómo se pueden impulsar en el mercado nacional e internacional. Esta jornada la apoyó la Cámara de Comercio del Cauca. Distintas entidades del municipio, como lo son la Cámara de Comercio del Cauca, la Administración Municipal, la ANDI y Confa Cauca, han unido sus fuerzas para hacer reconocido a Santander de Quilichao, en conjunto con la labor que viene realizando el Ministerio de Industria y Comercio, con el fin de traer importantes entidades del comercio colombiano para exponer a los microempresarios del municipio temas fundamentales para su desarrollo empresarial. Acudan a estas invitaciones, que es un esfuerzo que hacemos en conjunto con todas las entidades para lograr que vengan los asesores aquí a Santander, que no tengan que desplazarse a Bogotá, a una asesoría, llegan hasta acá para que nos puedan asesorar. Hemos venido acercándonos a la posibilidad que tenemos los quilichagüeños y los nortecaucanos a fortalecer la empresa, a mirar qué posibilidades se tienen a nivel nacional y a nivel internacional. Está toda la oferta institucional del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, ya quedamos allá instalados, volvemos ahora en la tarde, hay unas mesas de trabajo y la idea es que Santander de Quilichao, que es un polo de desarrollo en el tema de comercio, podamos aquí fortalecer algunas asociaciones para que desde aquí de Santander podamos hacer la posibilidad de colocar valor agregado y obviamente podamos hacer comercio a nivel nacional y a nivel internacional. Hay muchas oportunidades que el gobierno nos está ofreciendo de cómo crecer para todos los empresarios en diferentes áreas, fortalecer nuestra empresa y así ayudar para la paz que tanto la necesitamos. En esta jornada en la que se hizo partícipe el Ministerio de Industria y Comercio Exterior se delegó la gran importancia que tiene el estar informado sobre cómo sobresalir con los productos que realiza cada microempresario del municipio y hacer de estos productos y servicios conocidos a nivel nacional. Es importante porque siempre nos están ayudando a crecer, nos están dando una información muy completa para nosotros crecer como empresarios y nos apoyan, la Cámara de Comercio por ejemplo a nosotros como estilistas nos han estado capacitando en diferentes áreas, por ejemplo contabilidad que para nosotros es muy importante, manejo empresarial, hemos tenido infinidad con ellos de cursos, de hecho hoy en la tarde vamos a reunirnos para ver si más adelante viajamos para enriquecernos también en otras ciudades hemos ido a visitar. Es una forma de fortalecer, no total que se le abren las puertas, pero sí una forma de fortalecer y abrirse más al mercado nacional. La verdad que ha sido muy importante porque todas las personas que han venido a visitarnos acá, Santander de Quilichado, han querido que nosotros tengamos más conocimiento, como le digo, para crecer como empresarios. Nos están diciendo que nos arriesguemos a enfrentarnos al gobierno, a decirle al gobierno que se fije en nosotros, fortaleciendo nuestras empresas que hay en el Cauca, en todo el norte del Cauca, en el sur del Cauca. Nos están capacitando también en la parte de créditos, con unos intereses blandos, la parte de artesanías de Colombia, que es mi campo, nos van a dar unas capacitaciones, cómo mejorar cada día para ser más competitivos. En muchos de los casos, eventos como estos son concurridos, y este no fue la excepción. Se contó con la participación de 130 comerciantes del municipio de Santander de Quilichado, y la jornada sobrepasó los ideales que tenía cada uno de ellos, quienes expresan que ser formal ante la Cámara de Comercio sí paga. Yo por lo menos soy formal, tengo posibilidad de acceder a un crédito, con unos buenos intereses, sí, paga ser formal. Y una de las preocupaciones que tenemos muchos comerciantes es que hay mucha informalidad en Santander de Quilich. Que se decidan, que se decidan para que no estén como incógnitos, porque uno vivir como incógnito, allí por ejemplo nos enseñaban que cuando uno es informal, otra persona puede por ejemplo tomar el nombre de uno, y ellos sí ser formal, y nosotros quedamos por fuera. Gracias pues al gobierno nacional, por fijar su mirada a Santander de Quilichado, en este momento, me parece pues importantísimo, pues yo me estoy formando como empresaria, yo tengo mi negocio de artesanías, y me quería enterar de cómo puedo crecer más como empresaria, cómo mis productos pueden ir a otras partes del mundo, soy asociada con otro grupo de artesanos, mi campo son las artesanías, y es muy buena la oportunidad, para crecer más, sobre todo en Santander de Quilichado, en estos momentos que se está atravesando, comercialmente se está atravesando por un momento un poco difícil, ya que estamos invadidos de mucho comercio chino. Cabe resaltar que para las distintas entidades que hicieron posible este evento, es de gran importancia repetir nuevamente, visitas tan importantes en el municipio, y nombran que hasta el momento se tiene planteado, que este evento se realice anualmente en el municipio. Choros! 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 CC por Antarctica Films Argentina